Clases extremas y fuertes para rushar Número 5 La brutalmente rota R9 Y con estos accesorios seguramente el destroces a cualquiera Y su clase para que los explotes a balas 4 La espectacular S36 de sus equipos Aquí tu clase de esta potentísima arma Número 3 La fuerte SKS Pero hey, aquí arriba te dejo más clases Corre a verlas después Y estos serían todos los equipamientos que usarás en esta arma Para que partas culantros Número 2 Una de las armas más fuertes para esta temporada Badogs y sus equipos Aquí su clase, suscríbete y deja tu like Para que no te pierdas de más clases 1. La destructora Lappa Que con esta arma y estos accesorios te permitirán rushar de lo lindo Aquí tu regalo por llegar hasta aquí Y comenta con láser o sin láser Aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirte para que lo hagas Y aquí a la derecha videos brutales que no te puedes perder para ganar siempre